Vuelve la parranda y en noche de reyes todo el mundo canta Navidad que vuelve, tradición del año Uno va en alegres, Dios lo va llorando Navidad que vuelve, tradición del año Uno va en alegres, Dios lo va llorando Y nosotros somos, somos Danilo Danilo Como el perico, teniendo un hueco debajo del pico Como el perico, no puede ser Aquí nada nos viene, aquí nada nos va Y el pobre perico no ha permitido hablar No tiene palabras para enamorar A su periquita, periquita real Yo no me explico